no no sin besos porque es que es que besarse a vagabundos en la calle wey es parte natural del sistema nervioso que este que onda chicos como están bienvenidos a entre humo y espuma como que estamos al aire hola no es cierto lo del vagabundo ¿dónde estamos? es una forma muy ojete de decirle a tu esposa espérate espérate me van a regañar un besito a ti hermanito y un besito a Boon oye que buena imagen de fondo te la luciste está muy bonita bueno pues es que de hecho me acuerdo que la vez pasada que hicimos el podcast se nos cruzó el podcast del día del niño entonces pues este pues hablamos un poquito de la niñez pero nos quedamos a deber uno más de videojuegos o sea nos quedamos a deber uno de uno de videojuegos uno de plática siguiendo platicando sobre los demás temas que platicamos la vez pasada creo que hablamos de los juegos de la infancia juegos favoritos como que los juegos más extraños creo que los también nos tocaron ¿qué otra cosa se acuerda? pero... juegos más extraños los japoneses yo recuerdo que hasta cierto punto también hablamos sobre personajes de videojuegos también nos estuvimos hablando sobre... estoy afónica calimadres me fui a... a cantar no es cierto me fui a echar ah se crean no se crean mame un pito con un chingo de enfermedades venerias te dijeron enfermo tengo una olla y no dudaré en usarla oye si te podrá tener... si te podrá arrepiar si te masturban el pene con un pie es que... es que... es que besar se va a... eeeu... si de hecho... nota no lo hagan si... si pasa ¿qué onda chicos? ¿cómo están? ahora... 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 no... no es lo que estamos pensando en este momento la explicación la puedo dar hola yo trabajo... yo trabajo con perros ¿no es cierto? la del mes que me llevaba a un pierro ¿dónde estamos? una... había un pierro no... 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 espérate... espérate... tenía... me van a regañar yo decía ¿de dónde chingados saliste tan mal? o sea ¿por qué tienes tanto y por qué no se te cura? oigan cuando conocí a la dueña oye, que buena imagen de fondo te la luciste Y vi cómo le rascaba Cómo rascaba al perro con los pies Entendí por qué Chingados el perro se había contagiado De hongos Si pasa No lo hagan Y también si tocan Un perro que esté en esa condición Lávense muy bien Porque si se pasa ¿Cómo era lo de? Información que cura Yo recuerdo que Hasta cierto punto también hablamos Sobre personajes de videojuegos También lo estuvimos hablando Si estoy afónica Si hay Creo que si hay un Síndrome de inmunodeficiencia Si puede Es que hay un síndrome de inmunodeficiencia No el humano No el humano Tengo una olla Y no dudaré en usarla El síndrome El VIH no se puede pasar A un perro No el humano Puede pasar Porque ya está Nota No lo hagan Si pasa Ahora 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 No No es Tampoco es posible La explicación la puedo dar Rápido Yo no Los gatos Si tienen síndrome de inmunodeficiencia Si hay Si estoy seguro Había un perro Que me llevaban un puro Que tenía Congos en todo el cuerpo Yo decía ¿De dónde chingados Hay que ser tan malo? Tienes tanto Y por qué no se te cura Oigan Cuando conocí a la dueña Es que luego hay gente Que le da de comer Y vi los pies Y vi cómo le rascaba Cómo rascaba Por si nosotros comemos De la verga Y todavía no entendí Por qué chingados El perro se había Contagiado de hongos El perro que tojeron Para hacerle cosas Si pasa No lo hagan No lo hagan Y si También si tocan un perro Que esté en esa condición La venced Muy bien Porque si se pasa Hijo de tu puta madre Ah Ah si bien sabía Cómo era Cómo era la de Información Que cura Hubo una capacitación Para el glucómetro De análisis Para mascotas He visto mucha mierda En ese trabajo Que tan mal Tiene que Estar el sistema O bueno La salud pública En México Con el tema De la diabetes ¿Qué? Para que Haya perros Están desarrollados Y Resistencia a insulina ¿Qué perro México? Hay un síndrome De la monodeficiencia No el humano No el humano El Hay un canino Güero Sí puede pasar O sea Sí puede pasar No Yo recibo Perros El VIH No se puede pasar Perros con diabetes No el humano ¿Lo creas o no? Literalmente Puede pasar Ese día Y a mí me tocó Hubo un evento En eso Trabajaron En ese evento Sí Y yo nada más Voltear Y nada más Le hice ¿Verdad? ¿Verdad que sí se pasa? Es que no mames Eso tampoco es posible Perros chihuahueños Y perros chiquitos Habían El perro no podría A ver Los gatos Sí tienen síndrome De inmunodeficiencia Felino Sí Un solo perro Grande Son súper bonitos Los gatos Y además Es un pinche bolillo Sin la formada ¿Por qué? Ay qué horror Sí Y ese mismo perro Que les decía Es el mismo Que se olvidó En el salón Con diabetes Esa hipertensión Ah sí Aparentemente Tenía problemas De incontinencia urinaria De hecho Hay perros Que Porque si me estás diciendo Que el perro Ya estaba muy obeso Y que además Tenía diabetes Posiblemente Ya estaba bien Por si nosotros Comemos de la verga Y todavía se lo hace al perro Suponen que Entre humo Y de huma Ahí vamos a hablar No espera Espera Dame un segundo Ahorita lo ponen Todo con Nintendogs Para extraerle Más de glucosa La apretaba un gatito Y se empezó A urinar Y todavía De gracia Hubo una capacitación Para el glucómetro Y análisis clínicos Para mascotas Bueno ¿Qué tan mal Tiene que estar El sistema O bueno La salud pública En México Con el tema De la diabetes Para que Haya perros Que hayan desarrollado Resistencia La insulina ¿Qué pedo México? ¿Qué estás Ojalá Donde se supone Que tú eres Un copero Que iban a mi Sacrificio Güey Como si puede pasar Si puede pasar Digo no No sale Sacrificio Pero Pero la muerte Te revive Y te dice Yo recibo perros Con diabetes No, no, no A ver Déjame saco la sidapsis Ahorita les explico De que me el juego Trabajar La verdad es que Los dueños De las coronas Que se encontraban En pleno funcionamiento Güey Es que no mames Estaban 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 Asesinando A corderos Porque la profecía Decía que Un cordero Iba a ser Quien iba a liberar Y un solo Pero es grande A todo el mundo Al mundo Así como también Iba a liberar Quien que espera De hecho Una cosa curiosa Es Ay perro Si Y ese mismo perro Que les decía Es el mismo Que se orinó En el salón Y al mismo tiempo El pastor Y Tenía problemas Incontinuos De hecho Hay perros Que Porque si Me haces un chile Que el perro Ya estaba Muy de beso Y que además Tenía diabetes La primera pregunta La primera pregunta Se me había puesto a pensar Pero el segundo Ya la mató Justamente cuando Los sacrifican No, espera, espera Dame un segundo Ahorita lo conecto Con Nintendo Justamente con Aquel que espera Y le dice Lo único que hicieron Fue traerte hasta a mí Enfermedades Ahora Voy a decir la verdad Así que La única opción Que te queda Es servirme a mí Que crear un culto En mi honor Y liberarme Y la única opción Que te ponen Es un sí O un Acepto Hablando de Tamagotchis Y tú dices Ah, vaya, no puedes Aceptar Pero yo personalmente Pero está chido El juego Porque literalmente Tu temática es Hacerte Tu dueño De una pinche secta Y hacer lo que se te Supone que tú eres En el proceso Pero también Te dicen que como regla No puedes quedarte Sin adeptos Pero los adeptos Pero la muerte te revive Y te dice Ah No, no, no Ay, no A ver, déjame Saco la sinapsis Ahorita les explico De qué va el juego Excepto tú Excepto el cordero Porque el cordero Es un no muerto Los dueños De las corderas En pleno funcionamiento El cordero no es inmortal Es que es un no muerto Por esa razón No envejece Ni cama Como es de inanición Porque nunca come Porque la profecía decía Que un cordero Iba a liberar A todo el mundo Al mundo Así como también Iba a liberar A quien que espera Pues imagínate Que me da risa Porque en el pinche juego Los adeptos A varios Les gusta comer caca El cordero Y al mismo tiempo El pastor ¿Qué? Sí ¿Qué es lo gracioso? Me inflato de caca Y ahí está Entre las comidas Y entre las comidas La primera pregunta La primera pregunta Si me había puesto a pensar Pero la segunda Ya la mató Justamente cuando Lo sacrifican Una petición De ellos No me juzgues Pero A que hay que esperar Y le dice Caca Tontos Lo único que hicieron Reitero Le daste a mi Comentario No me juzgues Ahora Le sirve Un plato de caca Y le dice La verdad Tú ya estás muerto Bien justificada La única opción Que te queda Es servirme a mi Que eres un puro En mi honor Y luego Liberarme Hay otra petición De otro adepto Que te dice La única opción Que te ponen Es un Sí O un Sería muy gracioso Que al bulanito Se coma un plato De caca Y tú dices Ah bueno Como broma Si te he chido Pero tengo por seguro Que se va a enfermar Así que bueno Eso lo voy a hacer Una vez El dueño De una pinche Estepta Y hacer lo que se te eche La gana con él En el proceso Pero también te dice Que como regla No puedes quedarte Se va a morir Pero los adeptos Yo le regué la misión ¿Por qué? Porque El primero El adepto Que le dice Comer caca Como tres veces Ya estaba viejo Y el muy desgraciado Que es el que lo metiera A la cárcel De viejo Tú nomás Tú no tienes vergüenza ¿Por qué? Porque el día siguiente Se me termina muriendo De vejez Como morena Lo hubiera dejado En la cárcel El cordero no es inmortal De viejo en la cárcel No muerto Por esa razón No envejece Ni tampoco muere De inanición Porque nunca come De hecho Lo que te iba a decir De que Por lo que cuentan Es como una versión Un poquito más Caricatural De Frostpunk Porque también son Son decisiones Que tienes que mantener De tu comunidad Con vida Pero sabes Que vas a tener Que tomar decisiones Los adeptos A varios Les gusta comer caca Si no les acepta Sus peticiones Luego baja un Un porcentaje Pero da igual Porque Igual En Frostpunk También tienes que Que jugar con el Con la aprobación popular De las peticiones Luego de Es que Hace cuenta que Tienes El enojo Ni siquiera la aprobación Manejarse el enojo O el El No El descontento Señor No me juzgues Pero Quisiera probar Un plato de caca Reitero mi comentario No me juzgues Hay una habilidad De decir El plato de caca Igual Bien justificado Porque hay veces Y tú Nada más Diciendo En tu mente Es el mismo En el Y luego Es que Para conseguir Otra misión Mi señor Sería muy gracioso Que tal Tienes que Estar como Están dos opciones Una es esperanza Y la otra es el descontento La esperanza La tienes que tratar De mantener al máximo Y el descontento Al mínimo El problema Es que Hay veces Que tienes Y al punto Y le dice Oiga Y tengo una mejor idea Lo metemos a la cárcel Se va a morir De El culto Yo le negué La misión Porque El primero El adepto Al que le hice Comer caca Como tres veces Que estaba viejo Que lo metiera A la cárcel De viejo No más No tienes vergüenza Para que al día siguiente Se metan Y muriendo De vejez He estado tentado A jugarlo Lo voy a dejar A la cárcel Ahí está Ah pues en Xbox Me la estoy acabando Nomás me falta De hecho lo que te iba a decir De que Por lo que cuentan Es como una versión Un poquito más Caricaturista Y con De Frostpunk Porque también son como Son decisiones Que tienes que mantener A tu comunidad Con vida Pero sabes que vas a tener Que tomar decisiones culeras A final de cuentas Ah sí Sí porque si no les Acepta Sus decisiones Luego baja un Un porcentaje De la fe Pero da igual Porque Sí igual En Frostpunk También tienes que Jugar con el Con la aprobación popular Es que se cuenta Que tienes Este El enojo Ni siquiera la aprobación Manejas el enojo O el El descontento 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 Hola hola ¿Qué le haces? Los drogas Y eso Puerto Rico Hay una habilidad Hay una habilidad De marihuana De marihuana Los conlacos Es que no he escuchado Bien Es el mismo Que estamos hablando El culo Es que Para conseguir La habilidad Necesitas hacer Otra decisión El culo De culo De gata Ok Ok no Tienes que Tienes que estar Como Estar en dos funciones Una es Esperanza Y la otra Es el descontento La esperanza La tienes que tratar De mantener al máximo Y el descontento El problema Es que Tienes que usarlo Como ¿Qué cosa? No no se puede Creo El culo De la oveja Del cordero Del cordero ¿Culo P? Vas a ver algo Parecido Happy Diaz Friends O sea Travieso Puerto Rico Culo Niki de la Mucha publicidad Del juego De abajo ¿Qué? ¿Quién chicos Es Niki Porque travieso Puerto Rico Culo Ah pues en Xbox Me la estoy acabando Nomás me faltan Tres premios Ah sí porque Ese fue un regalo El día de las madres Que le di ¿Qué carajo? Es del ano Es del ano Pero sí o sea Es Niki del ano Lo voy a abrir No debí abrirlo O sea No No lo debí abrir Abierto Si es del ano Sí Si el Sí Y te lo vamos a escuchar Dios mío Güey creo que va a salir Creo que va a salir Una cequilla de fosco Me lo está comiendo ¿Me escuchas ya? ¿Por qué se lo está comiendo Por otro? No Es al revés Es al revés Está dando luz Es que no lo escuchaba bien Entonces dije Sí Y ya Y ya vi cuál es Güey Ya lo vi bien Pero después de ver eso Es que no escuchaba bien Güey Pull up The lamp No ¿Sabes lo que me recordaron? ¿Es que me recordaron? Básicamente Aguanta No 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 Este Continúa todo lo que estabas diciendo Solo que encontré que ya anunciaron la secuela de Frostpunk The lamp La projento Travieso Puerto Rico Culo Nicky Delano Tienes que Es igual La diferencia de una Perfecto culo redondo No Son Son Básicamente Los británicos Pasando por una Perfecto culo redondo De bebé Nicky Delano Pero con tecnología Es delano Güey Entonces Todo es de vapor Todos son calderas Todo se mueve con carbón Etcétera Entonces El objetivo es eso Estás en medio de una era del hielo Y puedes mantener a la gente con Si es delano Tienen una O sea La ciudad siempre se va a desarrollar alrededor de una caldera Una turbina Una Que era Era una caldera creo No mames Estás en medio de una era del culo Y tienes que irla Tienes que irla No mames No mames No mames No me lo está comiendo No mames No mames Ah no Es al revés Es al revés Porque también dijiste Caldera Que pensé en ese Es que no lo escuché bien Entonces dije Unos telán Que viste Y ya lo increíble Caldera se refiere a cuarto de máquinas Y todo eso Sí ya Ya lo viví bien Pero después de ver eso Pero ya después del trauma Caldera ¿Se volvió a ser la misma desde ese entonces? En este momento Sintió Pero con Pokémon Sí No 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 ¿Saben qué me recordaron? ¿Sí? ¿Saben qué me recordaron básicamente? Me recordaron a Mox de Wattapack Diciendo Le van a meter terror Sí ¿Sí? ¿Sí? No ¿Aquí lo decían por el moro? ¿Por el moro? No, no, no Continúa todo lo que estabas diciendo Recuerda a Warframe Solo que Ya no serán las secuelas del Frostbuck De hecho Cierta estética Pero Warframe es como más espacial, ¿no? Es que Frostbuck lo que tienes es que es igual Pero es algo que me gusta de los que están quedando Son básicamente los británicos pasando por una segunda era del hielo Pero con tecnología steampunk Entonces todo es de vapor, todos son calderas, todo se mueve con carbón Y etcétera Entonces el objetivo es eso Estás en medio de una era del hielo Y puedes mantener a la gente con Este Tienen una O sea, la ciudad siempre se va a desarrollar ¿Por qué siento que va a terminar mal? ¿La turbina? ¿Una? ¿Qué era? ¿Va a terminar siendo de citas? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? No, no, no Oigan Hola 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 ¿Lo que juega siempre fue? No, no, no ¿Pero no nos dio unos meñecitos tipo matruchas? Es otro Que es con discapacidad Solo una No, 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 no Ah, no, pero este hombre lo hace como una descripción de citas O sea, si es una Se maneja un poquito como novela visual O sea, si es una novela visual creo que es donde tengo entendido Pero las de citas es un género de novela interactiva Entonces en el caso de Ganga Rumpa es otro género completamente distinto Y en el caso es como Doki Doki Panic Ese es otro De hecho creo que hizo escuelito por sí solo Pero no me acuerdo como se llamaba el de El de ¿El de Choujo? Es así ¿El de Ramón? Ah Hablando de ¿El de Warframe? ¿Ha visto que ya los Warframes? El de Ramón Güey, ya quisiera que aquí hubiera Cierta estrategia Pero Warframe es como más espacial, ¿no? Voy a ir a buscarlo Porque quiere, quiere, si quiere Pero es que no Es que siento que aquí nunca les ponen como las Ahí sí en México sí está más chido de que les ponen promociones A las dulces De tazos, tarjetitas Güey, no sé si se acuerdan hace años cuando estaba Digimon Eso ya cambió un poco, ¿no? O sea, tengo entendido de que eso ya no se puede hacer tanto Porque como son productos malos Los niños de ahorita se tragan Porque siento que va a terminar mal Porque es como más barato Va a terminar como más Ya los productos de tienda ya no tienen personajes Para que ya no sean tan llamativos para los niños No, no, no Espérate Es lo que te iba a decir Ay, tu dangarropa No, pero dangarropa no es de citas Dangarropa No tiene idea No, 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 no 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 No, 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 no O sea, si es Es una Se maneja un poquito como novela visual O sea, si es una novela visual Creo que es donde tengo entendido Pero las de citas es un género de novela Intractiva Entonces En el caso de dangarropa es otro género Que es un género distinto Y en el caso es como Doki Doki Panic Ese es otro De hecho creo que hizo escuelita Pero no me acuerdo Cómo se llamaba el de Imagínate Imagínate que depende de qué se come Sí, qué es lo que va a ser No, si quieres que sea Osito Se come una concha Si quieres que sea osito Se come una Han visto que ya Los Guadá tienen las tarjetitas de concha Güey Ya quisiera que ¿Qué hubieras con? Ahí está Ahí está Shari Idea Idea Para el siguiente Voy a ir a buscarlo Porque Quiero, quiero Si quiero Siento que aquí nunca les ponen Ahí sí en México Sí está más chido De que le ponen promociones Vergas ¿Cómo se llama? Un chupeo entre grani La del juego No sé si se acuerdan hace año Cuando estaba de limón Eso ya cambió un poco ¿No? O sea, tengo entendido De que eso ya no se puede hacer Tanto Porque Como Son productos malos Porque los niños Ahorita se tragan Las cosas raras Ya las han jugado El juego de Pizza Power No te jalaban Yo también les quería preguntar Ya los productos De tienda Ya no tienen personajes Para que ya no se puedan Yo les iba a comentar Hace rato que estábamos Haciendo lo de los juegos De citas ¿Cuál es? No sé Me imagino que todos jugaban Juegos ¿Cómo se llama? En la computadora Pero No sé si se acuerdan Que algunos eran medio turbios O medio raros Ahora que No tiene idea De las ganas Que me daban ¿Cuál es el juego que Ha sido más raro para ustedes? ¿Eh? Lo que más les ha llamado La atención También soy yo No, yo también Era un juego de Bingo ¿Qué carajo? ¿Con ustedes? Era un juego Donde Tenías Que arreglar O sea, yo no lo entendía Muy bien, ¿no? Hasta ahorita Pero tenías que arreglar La guerra Durante una cierta No hay un tiempo Que estuve en la secundaria Fue lo más adictivo Que yo jugué Lo Estuve Pero fue La ironía ¿La ironía? Me suena Me suena Imagínate Imagínate que depende De qué se coma Los abuelos Básicamente los abuelos Se retiran Y a veces Se dejan En el control De la pastelería Ahí está La idea Para el siguiente No lo tenía Yo Pero sí sé Cuál es ¿Sabías que tuvo Una saga Cuarta? Sí Es lo que me estoy dando No, no, no Cake Mania Yo la mandé a grupo Si lo quieres poner Se llama Un chipeo Entre Granny La de todo Y el osito No mames Tuvo una saga De juegos Tan extensa Oigan Prácticamente hasta lo volvieron Parte de En parte historia De que seguía Todos los acontecimientos De forma lineal Dependiendo de la secuela Güey Sí Estaba hablando De cosas raras Y videojuegos Un juego de Pizza Tower El personaje principal Ya estaba embarazada Pero no Yo también les quería preguntar Era toda una historia Y creo que hasta se cambiaba De sucursal ¿No? Pero primero No, no conozco Yo les iba a comentar Hace rato que estaba Había una donde ya tenía Problemas de demandas Por un paciente Vale, no sé Me imagino que todos Jugaban juegos Este, ¿cómo se llama? En la computadora Pero no sé si se acuerdan Que al menos Era medio turismo O medio raro Ahora que Aquí está Aquí está Aquí les iba a hablar Que ahorita Este, me hace como Lo veía Pero ahorita Se me hace muy raro Pero das de cuenta Que era un juego De una morrita Que te daban Cierto tiempo Y cierta cantidad De dinero Entonces tú La tenías que arreglar Y salía Con diferentes vatos Y tenía Que arreglar O sea, yo no lo entendía Muy bien Te daban dinero Hasta ahorita Y yo decía Ah, pues era guapa No sé Y se cambiaba el look Cada rato O sea, yo lo vi no sé Pero luego ahora veo Que estaba jugando A una morra Que era sport El juego más adictivo Que yo jugué Estúpido Pero fue que Si te daban dinero Los morros La tenías que cambiar Espera La tenías que cambiar Drásticamente de skin O sea, de que te decía Vas a 9 de la noche Fiesta en el álbum Con amigos Y te daban De la pastelería Y salió bien Y ya pues Te desvía el de viejo Y todo el pedo Y así, ¿no? Y luego te daban dinero No mames Yo también Estábamos jugando Las escuelas O sea, no lo tenía yo Yo pensé que el juego Inocente, güey ¿Habías que tuvo una saga Con mi meta? Dale unos años más Sí, luego me estoy dando cuenta Ya, Cakemania La manda al grupo La manda al grupo Este, por si lo quieres poner Este, güey Por ejemplo No es la novedad visual Es que de hecho Cakemania Tuvo una saga De juegos Tan extensa Que prácticamente Hasta lo volvieron Parte de Una En parte historia Porque A mí me tenía Todos los acontecimientos De forma lineal Dependiendo de la secuela ¿Han notado que la de Cakemania Se parece Sí, sí, sí Una serie noventera Que era como de una niña Ah, güey Se parece, güey Se parece tener el mismo Luz De enviar, güey Sí, era toda una historia Y creo que hasta se cambiaba De sucursal, ¿no? Ay, yo me voy a la madre Me acordé De ser más turbio De la historia Había una donde ya tenía Problemas de demandas Por un pastel Que salió mal No, mames No, güey No, o sea, sí tenía No, no, no Sígan ustedes Tengo que buscar No, pero sí tenía Este, ¿cómo se llama? Ah, aquí está el juego Aquí está el juego El que les iba a hablar Que ahorita Este, me hace como Lo veía Pero ahorita se me hace muy raro Sí, aquí lo estoy viendo Pero hace cuenta que era Un juego De una morrita Que te daban Cierto tiempo Y cierta cantidad de dinero Entonces tú lo tenías que arreglar Y salía con diferentes vatos Y Ahí está, miren Ahí Es de ese Cuando te daban dinero Y yo decía Ah, pues era guapa No sé Se cambiaba de look En cada rato O sea, yo lo vi inocente Pero luego ahora veo Que estaba jugando A una morra Era como Había uno de esos Así igualito De spa Pero Pues tío, o sea Si te daban dinero De los morros Pero había una Que igual era Pero una Espera La tenías que cambiar Drásticamente de skin O sea, de que te decía Vas a 9 de la noche Fiesta en el antro Con amigos Y Salió bien Y ya pues te vestías De skin Y todo el pedo Y así, ¿no? Y luego te daban dinero Y así Y yo de Estábamos jugando Los Scorch Era bueno Güey Era mamá Papá Pastelera Y cuatro por cuatro Güey Dale unos años más Y va a tratar Como se le daban Los que había en Sushi Sí O sea De hecho Hay una Sushilita O sea, ya no me acuerdo En cuál De la saga Ella terminaba Viajando en el tiempo Y dices No mames Y hay otro Que es prácticamente Una pregunta Antes Nada más tantito Una precuela ¿Han notado que la de Cakemania Se parece No recuerdo Una serie noventera Que era como una niñera? Ajá ¿Qué me parece, güey? Se parece tener El mismo look Es que va para lo mismo Porque por ejemplo Realmente la Espe Ah, sí Me acordé De que fue más turbia La historia Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Que es un heroje Pero es básicamente En el teletón Había una especie Pero no Señora Que considero La peor La peor La peor Estaba Que ahí no solamente Ya hacías pasteles Hacías hamburguesas Y sushi Sí, aquí lo estoy viendo Aquí está Ya 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 Digo Ya Ya Yo había visto Otro más Restaurante De hamburguesas Y de sushi Y otras cosas Que no me acuerdo Que la vieja No se podía Lo ponían En una habitación En blanco Es mamá Luchona Se ponía verde No, con cinco viejas Entre esas Había uno de esos Así igualito De spa Pero De la morra Desde el inicio Pero había uno Que igual era Pero de una morra Que tenía un spa Y primero empezaba Ella trabajando En una spa Y luego Ella se volvió En una del spa Se le llama Incontinencia urinaria No, se llama Suena como la trama De uno de esos Era su marcelo Que le tenías Que cuidarlos Era mamá Papá Pastelera Y cuatro por cuatro Tuve que abrir Mi cuenta de macrojuegos Y no se Cabe De hecho Ya no hay flash Ya no me acuerdo Yo era Y ya terminaba Viajando en el tiempo Y hay otro Que es un Prácticamente Una precuela ¿Qué carajo? En el cual Ella revisa Un álbum De recortes Estando en los 80 Yo lo pude poner Bien Yo no pido Quién fue El que se tomó Para crear Que carajo Ahí está Es que no me Pongo Es que no me Estaba dejando Así que lo voy a Esa es Pizza Tower Lo más turbio Que he jugado Es con el Pizza Tower El que estaba mencionando Katawa Shoujo O no Un erogue Pero en Básicamente En el teléfono Creo que ya sé Quién es el papá La peor La peor La peor Es que Podemos Podemos decir Que Era quien Era quien Es lo mismo Pero con enfermedades mentales Podemos decir Que si Yo había visto Cabrón Era de un Vato Que Que Lo hacían Lo ponían En una habitación En blanco Con una vieja No Cotico vieja Entre esas Era su maestra La chica Que le gustaba Una loca A jugar Y desde el inicio Ya mataban a una Tanto que se orinaba Y se hacía del baño encima Jugar Y no manches El No Era tan difícil Yo tuve que abrir Mi cuenta De macrojuegos Para No Es que Nadie sabe Este secreto En este momento No Estúpido ¿Qué pasa? Es que A mí Por culpa De Jorge Desarrollé Estrés Por juegos Donde Juegan En el aire Soy Montsepío El Personajes Que A tal Que A mí Me da Estrés Hay niveles De Sonic Que a mí Me dan Estrés Yo adoro El juego De Sonic Esa es Pizza Tower Niveles como Estando Jugando En los cielos Perdón Es Egg Viper O no Pero Ok De la niñera Creo que ya sé Quien es el papá Si tú estás Allá En el Me da Vértigo A mí me pones Mal Si el Me pones De tierra Y está En el aire Tú me pones Mal A mí me da Vértigo De hecho Eso le pasa También a Edith También le pasa La pongo a jugar A Assassin's Creed Y cuando tiene que Vener a los saltos De fe Se le ponen A sudar las manos Literalmente Pues ahora Imagínate Que para mí Jugar Adventure 1 Se me hizo pesado En los niveles De aire Sobre todo El jefe final Con Eggman Porque se supone Que es un gusano Es un gusano Volando Y pasando Por unos Cosíritos Adventure 1 Yo tengo Una mala La forma De medir Este La Posición En los videojuegos Ahora que si quieren saber Por qué mi hermano Me traumó Es porque el imbécil Jugaba A Mice in X Spider-Man El imbécil Es que va No, no, no Es que es lo expuesto Todo el rollo Yo lo odiaba Nadie Odió Este secreto Que voy a regalar Yo le temo A las alturas A mí también Me da vertigo A las alturas Aunque A mí Por culpa de Jorge A mí en los juegos En los que puedes Volar O en los juegos En los que puedes ¿Cómo se llama? Vaya personajes Ir muy alto Mi mamá Ese nivel A tal grado Ese nivel Que a mí me da Tres Es ese Es ese Es ese Yo adoro el juego de Sonic Yo adoro el juego de Sonic Pero Ese fue un error Estando jugando Perdón Es Egg Piper Pero Pero Es el Especial Estás en el cielo Me pusieron La piel de gallina Allá En el cielo Te da vertigo A mí me pones mal Si el personaje Es de tierra Y está en el aire Tú me pones mal ¿Cómo se llama? Flying Simulator Ni pensarlo De hecho eso le pasa También a A Edith También le pasa La pongo a jugar Assassin's Creed Y cuando tiene que aventar Se le ponen a sudar las manos Tiene jefes Ya ven que salieron Los juegos de Para mí jugar De los óculos Los de ponerse lentes Ah sí Adventure 1 Se me hizo pesado En los niveles de aire Sobre todo El jefe final Con X-Man Eso le pasó En los niveles Que pasaron en el La universidad Hicieron una presentación Con los óculos Un gusano volando Y pasando por Por unos pasillitos Me llevé Como mi rato Yo tengo Una mala La forma De medir De la Posición Ajá En los videojuegos Ahora que si quieren saber Por qué mi hermano Me traumó Es porque el imbécil Jugaba a My Sin X-Pyre Hermano Y el imbécil Me imagino Se haría Encontrado a Enrique Fretándose a A todos los amuntes Sí está muy bueno El juego Yo lo odiaba Odiaba a menú volar Yo le temo a la soltura Yo a mí también Me va a vertigo a la soltura Si los amuntes eran reales O no Pero Güey A mí en los juegos En los que puedes volar En los juegos En los que puedes Este ¿Cómo se llama? Jugando en el océano Ir muy alto Me mamá Ese nivel Es que estás nadando En el océano Gerson Ese nivel Yo Pendeja me fui Porque Está chido el juego Se lo mandé por Whatsapp Perdón Ese fue mi error El juego está chido Porque Entonces Sientes que estás en el mar El resto de los juegos De Sonic Estás nadando Estás oyendo El movimiento del mar Los peces Y la chingada A mí de idiota Se me ocurre Ir a la zona abismal Entonces Sonic Airplane Si te haces Estás jugando Es un tal Otro jugador No Entonces El ¿Cómo se llama? Flying Simulator Ni pensarlo ¿Qué estaba jugando? Esa maldita porquería Me estresó un chingo Pues bueno Se parecía Su práctica Hubo un juego Que me traje No Man's Sky Pero en alguna zona De agua O si Ya ven que Salieron los juegos De Uno para güey Donde matabas Unos excelentes Unos tiburones Creo Y que van a ir abajo del mar A pescar cosas No No Espérate Ah pues la idea Es ir moviendo La universidad Hicieron una presentación Con la vaina Pero yo Por pendeja Se me olvidaba Que entre los peces Abismales Hay animales Gigantes En la manga En la manga En la manga Yo Le doble Le doble Llama Ocean ¿Te gustó el videojuego? Ah déjame lo busco Es que está muy complicado Jugar con los muros A ver Ahorita les pongo el video Para que se caguen de risa Yo nada más Me imagino Se harían con Edward Enrique Fretándose a Envidia A todos los homúnculos Ah también había Un video Bueno me lo supone Que puedes alimentar Tiburones Ah ya ya Pero ese Si ya Espera Un segundo Por eso No lo supone Si los homúnculos Eran reales O no Bueno El caso El caso Es que Un videojuego Jugando en el océano Mal Lo estoy buscando Lo estoy buscando Ok Estás jugando Subdáutica No No Subdáutica No Esa lo traumó Más al coco Ya Ah pues También ese pinche De pez Me lo topé Pues bueno Te parecía Subdáutica Caso 10 Snowman's Sky Pero en alguna Zona de agua Ah si si Te mueves Así habla uno Paraguí Donde matabas Unos Unos tiburones Creo Y te ibas así Abajo del mar A pescar cosas Ah pues La idea es Porque hay momentos Donde se sale el bug Porque a mi me pasó Lo que es A la vaina Te sale De la La pendeja Se me olvidaba Que entre los pechos Abismales Hay animales Gigantes ¿Seguras que no eras Náutica? Ajá Me sigues Náutica Es que es un juego Casi nadie maneja Algo tan grande En un juego Así de chingón Era wey Ah déjame lo gusto Déjame nadar Y tú con los A ver Ahorita les pongo Un video Para que se caiga El pedo Ok Eso hice yo Ah también Un video De que se supone Que puedes alimentar Tiburones wey Ah ya ya Pero es de VR Si ya Pero eso no lo ubicamos Pues ahora imagínate wey Que es a mierda Con mis manos Toma 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 Aquí está Pues ahora imagínate Que ahí me ves nadando Con los pinches Que se sabe Espérate Es que Nadando en la zona bisal Yo lo juje Dejó Encontrarse un calamar Gigante Con ese juego A la madre Está el video wey Yo pensé que era Este wey Mira Es que para wey Había uno que se llamaba Dive Si 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 Y Dive Así ya lo buscó Miren les mandé foto No se descargó la última Pero si hay una parte Es que yo lo jugué en demo Pero pues me vi un tutorial después Porque nunca lo encontré Este en tienda A mi me empezó algo bien frustrante Este A mi De morrilla Mis abuelos nos compran a mi A mi hermana y a mi prima Un juego de wey Cada dos meses El día último de cada dos meses Ya lo vi Ya lo estoy viendo Pero no sé si se acuerdan Lo que tuvieron wey Que Tenía el canal tienda wey Entonces descargamos un buen de demos Y anotábamos los nombres de todos los juegos Y E íbamos a No sé cómo se llamaba la tienda de juegos De Plaza Patio Pero la que estaba ahí en Plaza Patio Y la de Forum Ándale Y E íbamos y preguntábamos Y nunca los tenían Y ahorita que dijiste eso Este juego es igualito El de Dive O sea Tú eres un buzo Y vas recolectando Este Así tantas de oxígeno Cuidando a algunos animales Y peleas contra Calamares más grandes Y tiburones muy muy grandes Y así Y te dan dinero por ellos Y puedes ir mejorando tu equipo Ese wey se puso muy cariño ¿Qué wey? Estaba muy bueno Me relajaba un montón Se puso muy cariñoso con el pez No pero no sé O sea por ejemplo A mí me causó Me causó una sensación Muy muy culera Ahora chiquera Ok A su náutica Cuando ya te topabas A los wey A los monstruos Le decía Ya valió por esto Pinches peces abismales O sea no me importaba Ahora imagínate ¿Qué hace cuál es? Estaba quedando en la zona bisal Puta verga Un pendejo logró encontrarse Un calamar gigante Con ese juego ¿En qué lo jugaban en Xbox? Ah cuando te salía El monstruo blanco El que tenía cara de camarón Está el video wey Yo pensé que era este wey El camarón gigante Me iba a partir mi madre Porque yo también lo jugué Es que para wey Había uno que se llamaba Daive El camarón Daive El que más me Daive Así ya los Miren les mandé fotos El otro que era medio fantasma No se descargó la última Pero si hay una parte Es que yo lo jugué en demo Pero pues me vi un tutorial después Porque nunca lo encontré Este en tiendas A mí me ha pasado algo Bien frustrante El de lava Estaba así A mí de morrilla Mis abuelos nos compraron A mi hermana y a mi prima Un juego de wey Cada dos meses El día último Cada dos meses Pero no sé si se acuerdan Lo que tuvieron wey Que tenía el canal tienda wey Entonces descargábamos Un buen de demos Y anotábamos los nombres De todos los juegos Y íbamos a No me acuerdo Como se llamaba La tienda de juegos De plaza patio Pero la que estaba Ahí en plaza patio En el juego Parásito EVE Andale Y ahí vamos Y nunca los tenía Y ahorita que me he visto Que es este juego Es igualito De Daim O sea Tu bebé Enorme Pero así tanques de oxígeno Cuidando a algunos animales Y peleas contra el final Calamares más grandes Pero el caso es que Estaba de que La cosa más difícil De que le dan dinero Por ellos Vencer esa cosa Se convertía como En un bebé Pero súper grande Por si Estaba muy bueno Me relajaba Misarrito Y raro Y tenía por alguna Extraña razón Ya sabes cuál es Acabo de encontrar una foto Bueno no era un bebé Ahora que me doy cuenta A su náutica Cuando ya te topamos A los güeyes A los monstruos Ya vale opito Andale O sea no me importa Oigan que ahora Aparecen muchas vaginas Estamos raro ¿Qué? No 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 O sea aparece Pero no es Miren les voy a mandar Las fotos de la peli ¿En qué lo jugaste? Cuando te salía El monstruo blanco El que tenía cara de camarón Ese es el No sé que tenía El creador del juego Con hacer monstruos Increíblemente grandes Que peleaban con una rubia delgada Ahí viene el caracamarón El que más me Me choqueaba Yo creo que era Medio fantasma ¿Algún jefe De algún videojuego Ahorita que Ya sé cuál es Antes está en el baño El de lava El de lava No me dio cosa Porque el de lava El de lava Estaba así Todo X Perdón Pero el Ya Regresando Regresando a la pregunta Por ejemplo ¿Ya se oye o no? Así Un jefe de videojuegos Que tú Ah ok ok Es que lo que ves Que yo todavía lo descubro Ustedes Pero ustedes No pueden escuchar a mí Ajá porque No te escuchábamos Chocolatero Dale cuando se fue Llevo hablando Y no se ha de haber escuchado Este En el juego de Parásito Ebe La pones difícil Hay una par No se lo jugaron De Playstation 1 Hay un monstruo Que es el final Y es como Un pinche bebé Enorme Pero enorme Aquí está Aquí está el video De A ver Espérame Le voy a Jefe de Tengo un detalle No sé Alguien le puede mandar El link Del canal En 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 Bueno era un bebé ahora que me doy cuenta Era como... Era como... Andale Andale Estamos raros ¿Qué? Axel Loki Como Loki el líder El hermano de... Es un pendejo Toma ya te lo mando Gracias No sé que tenía el creador del juego Con hacer monstruos increíblemente grandes Que pelean con una rubia delgada ¿Por qué te cerraban el otro canal? No sé si no Porque decían que soy un robot Dante por ejemplo ¿Eres un robot? Claramente Dante está en el baño Ah perdón Y todas las veces que nosotros aparecíamos Éramos animatrónicos Claramente Claramente Ahí está esto Hasta Freddy Chale Estoy pensando Pero... Claramente Ahí está ahí está Oye Por cierto Van a ver la película de... Ah ok De Freddy Definitivamente que sí Yo estoy buscando mi disfraz Pero ustedes luego no me pueden escuchar a mí Ajá Ajá porque no te escuchábamos Chocolatero Dale cuánto tiempo llevo hablando y no sé Este... Este... Me la pones difícil wey Por eso tratando de pensar Las almas de los niños Siempre la recorreré Es la canción de todos los niños Es lo que me encantó Es lo que me encantaba de Five Nights at Freddy's De que el fandom hizo más contenido que la propia franquicia wey Oigan tengo... Tengo detalles No sé... Alguien me puede mandar el link del canal en... 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 En Whatsapp No sé porque no puedo entrar desde mi Twitch Me parece que tu canal no tiene contenido wey La caricatura que era que es el equipo escolar De los... ¡Ah! La de... La de Lo Chan La de Lo Chan ¿Axel Loki qué? La de Lo Chan No sé... A mí no sé... Mis hermanas la veían Yo intenté verla pero ya cuando sacaron la música Paloma y Verga wey Ya estaba muy grande para verla ¿Todo junto? Es un asco pinche Axel Loki Como Loki el dice el tramo No... El hermano El un pendejo Toma ya te lo mando Es muy culera Es muy cosera Quería decir que... Que todo la la... Lo de Five Nights at Freddy's Es de ella que estaba en... Yo te rompé Yo te rompé O sea... La mitad fue... ¿Por qué te cerraron el otro canal? O sea... La otra mitad del fandom que... Porque decían que soy un robot wey Wey perdónenme ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Cómo se llamaba la serie? No la verdad ¿Qué es Snap HS? 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 ¿Y todas las veces que nosotros aparecíamos Éramos animatrónicos wey? De hecho... Snap... Siempre... Se volvió casi... O sea... Más... Buscarlo de esa manera Que buscarlo pensando Five Nights at Freddy's Por el tema de... De... El mismo fandom también lo hizo Oiga por cierto... ¿Van a ver la película de Five Nights at Freddy's? Ya me acordé... Sí... Definitivamente que sí... Yo ya estoy buscando mi disfraz Pero... Ay no pero no... Yo se estuve en contra de ese pedo con la tipa... Yo sí... Me sigan una llamada... Porque realmente muchos me dijeron... ¡Esta! Puedes crear tu propia historia... Lo olvidaré... Las almas de los niños... Siempre la recordaré... Es fandom... Y al final de cuentas... Es lo que me encantó... Es lo que me encantaba de Five Nights at Freddy's... De que el fandom... Hizo más contenido que la propia franquicia wey... Yo sé pero es que también es contenido... Hay cosas que se le relacionan que no tienen nada que ver con la... Sí wey ya estábamos... Pero... Igual la relacionan porque es parte de lo que hizo el fandom... Algo de Sonic... Y lo pusiera así como si fuera mi historia... Reclamara que es mi historia... Pero es Sonic wey... Es Freddy's... Es Freddy's... Es Freddy's... Es Freddy's... La historia es de ella... Porque Five Nights at Freddy's no tenía esa historia cuando salió... Ah no sé... Cuando escribió... Snaff... Yo intenté verla... Pero ya había un lore tan grande como el que hay ahorita... Ya estaba muy grande para verla... Five Nights at Freddy's... Es un puto asco... Por los fans wey... Maleducada... A mí me cae mal esa vieja... De hecho si te pones a checar realmente... Cómo fue la historia del lore de Five Nights at Freddy's... Quería decir que... Hace 10 años... Cuando... Cuando tú no 10 años... Hace unos... 9, 8 años... Había cosas que luego... Se contradicían con cosas del lore actual... Por el hecho de que... Fue hecho sobre la marcha... Y ahorita ya tiene más sentido... Ya lo ha ocurrido mejor... Pero en su momento... ¿Cómo se llamaba la serie? Lo que iba dando tumbos... Y tirando el mismo día... Porque la saga estuvo a punto de morir en dos años... FNAF... Five Nights at Freddy's... Ahorita lo recuerdan con nostalgia... Porque ya pasaron... De hecho... FNAF siempre... Sí... Ahorita porque lo recuerdan con nostalgia... Buscarlo de esa manera que buscarlo como Five Nights at Freddy's... Pero o sea... Hace 10 años que salió... Pero... Hace 10 años... La cantidad de gente que criticaba a Five Nights at Freddy's... Ya me acordé... Sí... Era bastante amplia... O sea... La gente... Había... Es que... Y de hecho... Tampoco era culpa de la franquicia... Sí... La franquicia... Puedes crear tu propia historia... No... 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 Los que hacen Game Club... Yo sé... Pero es que también... A más jugar... Una... Es... Tom Gameplay... Sí, güey... Ya estábamos... Cuando salió eso... No... Algo de Sonic... Y lo pusiera así como... Es... Reclamara que es mi historia... Es... Tom Gameplay... Fue denunciado por pedo... Güey... Que varios... Hay un meme que me encanta... Hay un meme que me encanta... Hay un meme que me encanta... Cuando salió... Cuando salió... Una... No existía... Y no había un lore tan grande... Como el que hay ahorita... Que empezaron ellos... Así que de repente empieza a crucer... Dice... Eh... Como... Con muchas gracias... Se... Como... Nos esperan grandes cosas... Algo así... Y abajo... De hecho si te pones a checar realmente... Las grandes cosas... Este... Denuncias por abuso... Hace... Por acoso infantil... Hace unos... Nueve... Ocho años... Era... Cosas que luego... Se contradicirían... Cosas del lore actual... Por el hecho de que... Fue hecho sobre la marcha... Y ahorita ya tiene más sentido... Ya lo acomodaron mejor... Pero en su momento... En su momento... Iba dando tumbos... Y tirando como podía... Porque la saga... Estuvo a punto de morir en dos años... Y terminan agarrándolo primero... Que... Puede... Lo recuerdo... Porque ya pasaron... Que ya estuvieron... Mal de antes... Pero... Porque si ahorita... Hace un contenido... Para niños... Y terminan metiéndose... En pedos con menores de edad... Que pedo con ellos... Pero o sea... Hace dos años que salió... Pero... Hace diez años... La gente que criticaba... Es como los morros... Que marchan... Y exigen sobre los derechos... Y son las primeras... Que se quejan de los hombres... De cómo son... De que no los respetan... Y así... Pero son las mismas morros... Que tienen dinero... De vender su contenido... En OnlyFans... Que son esos hombres... Los que lo consumen... Pero... Lo que pasaba... Pero realmente... El odio ni siquiera... Era para la franquicia... Era para los streamers... En ese tiempo... Los gameplayers... Pero es que... No le decían stream... Tampoco... Porque... Si estamos hablando... De una doble moral... O sea... Si estamos hablando... De una doble moral... Evidentemente... Porque se hacen pasar... Como dos personas... Que son... Ay... Muy bien... Y a la hora de la hora... Pero es que también... Tenemos que entender... Ajá... ¿En qué punto? Nos tiraron de chiquito... ¿Qué cosa? ¿En qué punto sería... El hecho de...? Eso sí... Ok... Está bien... Estás teniendo tus derechos... Pero hasta qué punto... Nosotros... El hecho de que... Ok... Me encanta... También tienes un directo... Hasta lo que quieras... Saliendo como que... Triunfando con un proyecto... Que empezaron ellos... Así que de repente... Empieza a crecer... Dice... Eh... Muchas gracias... Como... Nos esperan... Grandes cosas... O algo así... Porque me ha tocado... Me ha tocado ver algunas... Ay... Se quedan... Y van a la marcha... Y a la hora de la hora... Pues venden su contenido... Por acoso... Infantil... Pero... Es que siento que... Era casi la firma... De la época... Sí... Sí... Pero... Y porque siempre eran... Hacían contento... Quiero creer que es un poco como... Como lo que suele pasar... El problema es de que... Siento que tenemos que tener cuidado con esto... Porque también sería el equivalente... Sería el equivalente moderno... Y terminan agarrando lo primero que... Pueden tal vez... No sé... No estoy justificando tampoco... Puede ser que ya estuvieran mal de antes... Pero... Porque... Siento que... Hacen contenido... Para niños... Y terminan metiendo... Con menores de edad... ¿Qué pedo con eso? Pero... Terminaría... Sí, entiendo... Tiene que haber... Es como las morras... Que marchan... Sobre lo que ha hecho... Y son las personas... Que se quejan de los hombres... De cómo son... De que no las respetan... Y así... Pero son las mismas morras... Que tienen dinero... De vender su contenido... En OnlyFans... Que son esos hombres... Los que lo consumen... O sea... Los que antes decían... Pues por eso... Les hacen... Cosas... Pues se visten como... Entonces ahí estaríamos hablando sobre... Pero es que... No sé... Pero es que... Porque... Si estamos hablando... Pero bueno... O sea... Si estamos hablando... Evidentemente... Porque te hacen pasar... Suscriptor... Muchas gracias... Y a la hora de... O sea... Tenemos que entender... Una cosa importante... Y es... En qué punto... Prostitución justificada... Eso es... En qué punto sería... El hecho de... Ok... Está bien... No estás pidiendo tus derechos... Pero hasta que tú... Podemos nosotros juzgar... El hecho de que... Ok... Quieres tus derechos... Pero no puede estar... Es que también tienes el derecho... A hacer lo que quieras... La gente... ¿Por qué todo tiene... Se me hace... Yo sé si estoy en contra de eso... Para mí es prostitución... Este... Consensuada... Me refiero a las morras... Que tengo un contenido... Un poco más fuerte... No... De su pata... Porque me ha tocado... Me ha tocado ver algunas... Que hay... Se quejan... Y van a la marcha... Y todo el pedo... Y a la hora de la hora... Pues venden su contenido en OnlyFans... Que lo compran... Esos hombres muy grosos... Pero... Es que siento que... Igual... Son prostitutas de internet... Sí... Hay... Pero ahí... No... 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 El problema es que... Siento que tenemos que tener cuidado... Diciendo que todas las personas... Por ejemplo... Sería el equivalente... Que se dedicaban a la actuación... Pero que salieron en revistas para adultos... Entonces estarían tan bien cometiendo prostitución... Ajá... Entonces... No explica... Es erotismo... Sí... Pero... No... No es... No es tan... Están sí... Mostrando su cuerpo... Más... No lo están vendiendo... Sí... Tiene que haber... Exactamente... Como cierta lógica... Tiene que ser coherente... Lo que haces... Con lo que dices... La palabra es... Correcta es coherencia... Pero... No... Pero te digo... Pero... Entonces... Quieres decir que... Tanto las actrices pornos... Como las actrices... O cualquiera famosa... Que hayan mostrado su cuerpo... En una revista... O... Cosas... También estarían cometiendo... Prostitución... O sea... O que hayan salido... En una película... En una escena de sexo... Que tendrían... Pero... Bueno... Ay... Me está pasando... Y de repente... Suscriptor... No es... Muchas gracias... Gracias por donarme... O sea... Prostitución... Justificada... Eso es... No es... Y mañana aparece... En Twitter... No... Hemos dicho cosas peores... Hemos... Güey... Güey... No... Está ocurriendo el error... No sé si nos tiraron... No... No lo tiraron... Yo estoy en contra de esto... Para mi... Prostitución... Este... Consensual... Mira... No... Creo que no... Sí... Yo también vi el error... Dije... Güey... Ya nos tiraron... Es que no... Es que no... Es que no... Sí... Si hay cosas que las están diciendo directamente... Así que vamos... Ok... Pero... No... O sea... Yo tenía cuidado... Igual... ¿Por qué prostitutas de internet? Escuchen... Están hablando sobre temas delicados... Sociales... Sí... Son vendedoras de imagen... Es que... Es que no... Porque nosotros estaríamos diciendo... Yo creo que todas las personas... Por ejemplo... Las actrices de Televisa... Que se dedicaban a la actuación... Pero que se salieron en revistas para adultos... Entonces estarían... Estarían cometiendo prostitución... Me refiero a que tenemos que tener cuidado con el lenguaje... No aplica... Es erotismo... Sí... Pero... No... No es... No están... Están... Sí... Mostrando su cuerpo... Más... No lo están vendiendo... Al cual... O sea... No es... Bísicamente no es un acto de prostitución... Pero por eso dije yo... Pero... Inclusión... En internet... No, pero te digo... O sea... O sea... O tu círculo... Todo tu círculo... Gira alrededor de menores de edad... O cualquier famosa... Que haya mostrado su cuerpo en una revista... O medio masivo... También estarían cometiendo prostitución... O que hayan salido en una película... No, no, no... Obviamente no... O una escena de sexo... O que tendrían... Entonces entrarían... También... Y no se puede generar... Por tanto... Ahora... No es... El detalle es el siguiente... O sea... Una cosa... Una cosa es el hecho de que... Como se llama... De que... Ok... Digamos de que sí... Todo tu círculo gira alrededor... Pero hay unos casos que tienen grooming... Y cuando hay grooming... Ahí sí estamos hablando de un tema más fuerte... Algo de la... Me voy a robar... Me voy a robar... Me voy a robar... Me voy a robar... Wey... 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 No sé si nos tiraron el... No... No nos tiraron el... No nos tiraron el stream... Déjame ver... No... Creo que no... Creo que no... Sí... Yo también vi el error... Dije... Wey... No sé si ustedes supieron de lo del caso de Tonga en Play... Si hay cosas que... Ah no... Sí... Sí los... Tuvo relaciones... Tuvo relaciones íntimas... O sea... Sí hubo... Oigan... Pensaron que iba a decir la palabrotas... No... A dos sociales... No se les olvidó... Con una niña de trece... No... Que no... Ya les olvidó... Y aunque sea... Les recomiendo ver el caso completo... La honestidad... A mí me decepcionó mucho... No... Me refiero a que tienes que... Me refiero a que tenemos que tener cuidado con el lenguaje... Sobretodo el lenguaje... Me voy a dejar esta madre... No es... No es... No es... No es... No es... No es... Por favor... No quiero... No quiero perder este canal también... No quiero perder este segundo canal... Apenas voy recuperando los números... No es... No es... Todo tu círculo... Todo tu círculo... Todo tu círculo gira alrededor de menores de edad... Entonces terminan como que... Olvidándose que de hecho está tratando con menores de edad... Bueno... Es que te digo... Cada quien... Nuestro punto de vista... Nosotros estamos viendo nuestro punto de vista... Si no... No... Y que bueno que se está poniendo en la cárcel... Ah no... Wey... No se está poniendo en la cárcel... Wey... Porque en ese momento... Eh... Five Nights at Freddy's no tenía historia... O sea... Si se estaba construyendo una historia y un lore... Pero los fans... No se quedaron en plan de... No están hablando de videojuegos... Entonces... Eh... 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 La base de la plataforma... Es la parte de los gameplayers... Ah... Si... Yo les... Yo les... No sé si ustedes supieron de lo del caso... ¿Cuál fue tu... Jefe? Si... Si... Tu borra de las... Hubo relaciones íntimas... O sea... Si hubo... Cómo... Cómo dijiste... Pensaron que iba a decir la palabrota... No... 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 No quiero perder el recuerdo canal, me llevo a la chingada Ah, ¿por qué de Arzuls? Pero, o sea, en ciertos aspectos, yo... Pero estabas hablando de OnlyFans, güey, que... Y andas pasando... Lata de refresco Bueno, es que te digo, cada quien en su punto de vista, no estamos dando nuestro punto de vista, o en nuestra situación Ah, no, de hecho, güey, ni siquiera... Estabamos hablando de Snap, güey Ajá, güey, sí, güey ¿Cómo pasamos de hablar de Snap a OnlyFans? Ah, porque creo que estábamos hablando del tema de que a Sherry le hubiera... ¡Ah, ok! Pero era como de... ¿Te acuerdas de 2003? Sí, de hecho, el último se estaba... Sí, era de ella, porque en ese momento... Sí, porque era The Devil's Went Down to Georgia Sí se estaba construyendo una historia y un lore Pero, de hecho, no se me hizo tan difícil, ¿sabes por qué? Nunca se la aprendieron No, se refiere a que era complicado a la hora de... Sincronizarte con el tecleo No, ¿sabes? No se me hizo tan difícil, curiosamente, se me hizo más difícil la batalla con Slash Dante, ¿cuál fue tu jefe? ¿Cómo se llama? Y fue así ¿Te dio lata que digas... En experto Ajá ¿Cómo lo dijiste, Plik? Era un perro No, 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 no Pero, te voy a ser honesto, se me hizo más difícil la de Slash Porque The Devil's Went Down to Georgia Es country Que lo pasaron a la versión, una versión en metal Pero es country Entonces el ritmo es muy similar A la música de Mago de Oz Entonces se me chinga le agarró la onda Así que hayas tu memorado Creo que el tiempo Creo que más me daba un día No, más que odiarlo Sí, fue algo latoso Entre casi todos los voces de... ¿Era de las primeras? Darzo Yo nunca pude pasar un... Ah, ¿por qué Darzo? Un estado a un nivel de guitarra En ciertos aspectos Yo... Que se llama En el estado de juegos que he tenido El que me ha robado lata Agua en el ojo Pero la verdad... Pagó más porque estaba rápido desde el inicio Lata de refresco Lata de refresco Este... No, no Pero... Entonces estás diciendo que los juegos del Guitar... Digo, los jefes del Guitar Hero Son los que se te hicieron los más perros Realmente por el tema del control No, para el jefe Ajá, por eso Pero en lo que es un tema de... El control estándar Ay, güey Ajá Este... Ahí sí varía dependiendo de la generación Porque sí te puedo decir De Guitar Hero Pero de tal generación Ok ¿De tú con tus juegos indie? ¿Te acuerdan de Guitar Hero 3? Sí, de hecho Y Matt Fadel Cuando estaba en la época de los juegos indie Y de... Sí, que era de ese buf Sí, porque este era De Guitar Hero Y de hecho no se me hizo tan difícil ¿De la que se la aprendieron? No, ¿era de la Super NES o de qué era? La que te aprendiste Ah, sí Había un juego de la Super NES que era en... No, ¿sabes? No se me hizo tan difícil Curiosamente se me hizo más difícil la batalla con Slash Que prácticamente a cada rato te mandaba a sus achichicles Y tenías que literalmente... ¿De qué te acuerdan de la Super NES? Era un ejército completo Hasta que ya te barrias a todos Ahora sí, genial Era un periodo total Lo chido Pero te voy a ser honesto Se me hizo más difícil la de Slash Porque The Devil Went Down to Georgia Es Country Que lo pasaron a la versión Una versión en metal Pero es Country Entonces el ritmo es muy similar A la música de Mago de Oz Entonces se hinchina Se levanta Y se saca una placa Todavía se cae de la risa el güey Diciendo Ah, te la creíste Sí, básicamente fue un Te la creíste, perro Sí, conmigo Tres barritas Un extraño De Guitar Hero Fue parte de tu esquizofrenia Dicía My name is Diana No me acuerdo que el jefe Tenía esa casualidad De que ya la habías derrotado Y de repente la barrita Sale llenado Y salió de pinches Tres barritas Estaba rápido desde el inicio No me acuerdo Que el juego era Que tenías que quitarle tres ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso De los más perros Que creo que me han inventado Son los putos Mr.Futter Entonces estás diciendo Que los juegos De Guitar Hero Son los que se te hicieron Los más perros Realmente por el tema Del control Ya cuando les agarras la onda Por ejemplo En el tema de control Sí, pero en lo que son De control Ahí sí varía Dependiendo de la generación Porque sí te puedo decir Un jefe memorable Pero de tal generación Ajá No, están que lindos Un día ver un video De ellos asesinados Mad Fathers Cuando estaba la época De los juegos Indy de RPG Está muy verga Ese juego El pinche Bowser De Primero De Primero De Mad Fathers Y el Mario 3 Había un dragón negro Que te vas a derrotar Ya al final Había un juego Después de toda tu trayectoria Cuando por fin lo derrotas Era tan despreciable Resulta que Nel Ahora vámonos a otra parte Que hay monstruos Más difíciles Ándale Todos Y era un ejército Yo pensé que ya había terminado Hasta que Te barrías a todos Ahora sí venía Lo chido Terminé matando al dragón Tantas veces Me hice como dos sets De armaduras Wey Completas Y las armas Le ganas Le ganas Y adivina Que hacen Muy desgraciados Pero sí También perros Algunos Algunos Se levantan Y se sacan Una placa Todas las encargas De la mesa Y el wey Te la terminaba Ah De hecho Los de monstruos También se retene Si Se te escapan Tres barritas Y se regenera la vida Y tú Igual estás madreado Y te faltan Y tienes que Esa Esa Ya lo habías derrotado De repente la barrita Se le llenaba Y se le llenaba Tres barritas No me acuerdo Muy poco conocido Y ahora sí Están bien chingados En el juego Tenía diferentes modalidades Sabes que Ahora que lo pienso De los más perros Que creo que han sido Son los putos Monster Hunter Hay unos Hay unos animales De su pinche madre Era un poquito Al mismo tiempo Que era aéreo Y era Juego de Me jugué No creo que era Lo único que me jugó La tercera persona Se llama la frontal Como tipo tomo Ah de hecho Sí están bien chidos Algo así Pero De hecho La club Ya 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 No Está bien chingados Y además Tenían varios Y el que más Más Trabajo Era prácticamente Ashura Yo me acuerdo Que estaba jugando Creo que era 4 Para la 3DS Y haz de cuenta Y haz de cuenta De que Había un dragón Negro Que tenías que derrotar Ya al final Al final Después de toda Tu trayectoria Cuando por fin Lo derrotas Resulta que Nel Ahora vámonos A otra parte Que hay monstruos Más difíciles Ándale Pues yo pensé Que ya había terminado El juego En el perro Iba como a la mitad Güey Terminé matando Al dragón negro Tantas veces Que creo que Me dice Me dice La primera vez No Aunque sí Depende también Y las armas Ahí entra otra vez El tema de los controles Porque se salió Para la Wii Y te voy a hacer Honesto a apuntar Pero sí Está bien En el Ratchet Y en el 4 Con el mando De la Wii En el juego Se les dice Esos monstruos También pasaba Lo mismo con el monstruo De hecho Los de Monster Hunter También se regeneran Sí Se escapan Y se van a dormir En forma de motosierra Y tú Igual estás madreado Y te faltan Un amigo Y tienes Un jugador También para el Playstation 2 Les voy a mandar Una imagen De un juego De la Super NES Y prácticamente Tenía la versión De ese juego De ese control Muy poco conocido Y ahora Tenía De 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 Tenía Un sensor Que cuando levantabas La motosierra Este de Leon Ya prácticamente Se encontraba En Ese juego Era 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 Al mismo tiempo Que era Aéreo Y era Juego de De Vuelo En Tercera persona De cámara frontal Siempre Algo así O ¿Cómo se llama? Ace Combat La El Tener Enfrentadas Y Dices No manches O sea Y además Tenían varios jefes Básicamente Una sentencia Y el que más me costó trabajo Era el jefe final Que era prácticamente Ashura Que considero la pelea más complicada Ese juego estaba perro Pero Jugándole donde no se Hace un total terminártelo Este Que si era muy largoso Tenías que encontrarle el truquito Básicamente El Juego O sea Los jefes que siempre voy a recordar O sea Creo que por ejemplo Te puedo ordenar Pero por ejemplo A Epiquismo Así De que Más Hay O Monstruos Sanitarios Que eran como De que Me llaman tanto la atención Que voy a buscar Para ver Pero las batallas Contra el jefe Son podrios Voy a buscar Para ver La primera vez No tanto Aunque Si depende También Ahí sí Ahí entra otra vez El tema de los controles Porque salió para la Wii Y te voy a ser honesto Apuntar En el Resident Evil 4 De hecho Con el mando de la Wii Está bien chido Si Eso Algo 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 En específico En algún juego O mundo Que los haya hecho Ponerse bien Y nerviosos Así estresados O de pedo Que hayan creado Un control Personalizado Que les haya sacado De quicio Algún nivel De algún juego Para la Gamecube De hecho Pero cuando ya estás Ya estás consiguiendo Las Las Cintas Digo Los lados B Tenía la versión De Gamecube De ese juego Si se pone En control El perro Y si O sea Son de que He dejado No sé Los últimos niveles Sobre todo Los ya Después de lo octavo Los he dejado En plan de que Voy a la mitad O le avanzo Como un cuarto Del nivel Y ya pierdo Un chingo Y lo dejo abandonado Como una semana O dos Y ya regreso A jugar otras Dos, tres pantallas Y así me la he llevado Así me terminé Un mundo entero Entonces El La Es también difícil Es también Es básicamente Una sentencia De un Que es básicamente Una Es la batalla final Contra la Que considero La pelea más complicada De todos Que tiene Como que Puestos En Uno No se te puede Morir Ni el torso El torso Por la cabeza Y pierdes Para agarrarse De una partida Es como básicamente El jugarte Unas camisas Ajá Entonces Este Estuve Jugar de ese juego Pero por ejemplo A mi ya pasa mucho De que lo jugaba en vivo Y era como que Habiando un juego Que no había jefes Tan interesantes O monstruos tan interesantes Que eran como de Ok Te llaman la atención Y me voy a buscar Para ver El Evil Green Para ver si me lo paso Y me voy a buscar Para ver Todos los jefes O sea Y era como que No ok Dos horas Me encanta ver La pinche Es que Nada Hasta mucho tiempo Después de que Tuve que Regresarme Como tres niveles Antes Wey Ahorrando Oigan Algún nivel En específico De algún juego O mundo Que los haya hecho Ponerse bien nerviosos Así estresados Mal pedo O como como Si o sea Que les haya sacado De quicio Algún nivel De algún juego Los de celeste Pero cuando ya estás Ya estás consiguiendo Las este Las cintas Digo los lados B De los mundos Va a sonar bien tonto Pero no hubo Algunos niveles Que me desesperaban Más que Ciertos mundos Del Mario Galaxy He dejado No sé Los últimos niveles Sobre todo Después de lo octavo Me imagino Los he dejado De en plan Es que yo recuerdo Que tenías que hacer Como De repente Tenías un tiempo Y tenías que tocar Ciertos Botones del mundo Que hubiera ahí Una semana o dos Y ya regreso Si te tardabas Un poco más O así es otra cosa Ya se volví a reiniciar Y otra vez Ah Juan Me desespera O sea yo literalmente Estaba ojo No Así Pero Ahí me volví esquizofrenico Yo Un jefe Que me costó Un poquito de trabajo Yo creo que porque estaba Chamaco Pero El Andrus De Star Fox Adventure Me costó un rato Y yo matarlo Te mandé la imagen De hecho estoy viendo Todas las versiones De Andrus aquí No mames El de Gamecube Está bien Badass Está bien Pinche malote Da miedo Pero Si está Si está catecétrico Pero Este jefe El pedo Yo ya había jugado El Star Fox 64 Entonces yo ya me lo había determinado Yo ya había vencido Al jefe final Y pues el detalle De Star Fox 64 Es que cuando le dabas En el punto débil La zona Se ponía en rojo Y temblaba O sea como Dicen las de Si ese es el punto débil En este mono Salvo las manos No sabías Dónde más pegarle O sea Yo le daba los ojos Porque yo sabía Que le tenía que ver A los ojos Pero realmente Llegó el punto En el que yo no sabía Que estaba haciendo Y aparte que no es solamente Este Porque primero Te peleas con Esta madre Que la voy a Traer Esta madre Primero Es básicamente Así me ha pasado Pero ¿Cómo Vas a una La primera Pero no Es como una Algunos niveles Que me desesperaban Más Que ciertos mundos Del Mario Galaxy Que yo Hace años Y ahorita Porque dijiste Lo del mono Me acordé De cuando Jugaba Ajá Es que yo recuerdo Que tenías que hacer Como De repente Tenías un tiempo Y tenías que tocar Ciertos Todos los botones Del mundo Que hubiera ahí Y entonces Si te tardabas Un poco más O hacías otra cosa Ya Se volvía a reiniciar Y otra vez Ay Me desesperaba O sea Yo literalmente Estaba Así Ahí me volví Esquizofrenic Yo Un jefe Que me costó Un poquito Porque estaba Chamaco Pero El Andrus De Star Fox Adventure En el segundo juego Me costó Un rat Y yo matarlo Te mandé La imagen De hecho Estoy viendo Todas las versiones De Andrus Aquí No mames El de Gamecube Está bien Badass La verga Está bien Pinche malote Da miedo Pero En las maquinitas Entonces sabrás Que no habré pasado Del segundo nivel Este jefe El peor Yo ya había jugado El Star Fox 64 Entonces yo ya me lo había terminado Lo que es el verdugo Y el Y pues el detalle De Star Fox 64 Es que cuando le dabas En el punto débil El que me costaba Y temblaba ¿Cómo se llama? El reptiliano El anfibio En este mono Salvo las manos No sabías Dónde más pegarlo Yo le daba los ojos Porque yo sabía Que le tenía que Pero realmente Llegó el punto En el que yo no sabía Que estaba haciendo Y aparte Que no es solamente Este Porque primero Te peleas con Esta madre Que lo había Pero Es que de verdad Era un dolor De cabeza Que no satisfacía Tal ganarle Así fue Era el El güey de la motosierra La primera es una La primera es como una cabeza En el coliseo Porque a cada rato Se movió de forma muy errática Y tenías que dispararle En la cabeza Como su mundo débil Y ahorita Porque dijiste lo del mono Me acordé De cuando Jugaba Un juego de Kirby De un villano Era un serafín Pero era un solo ojo Ah Pero con el que En el cuarto Se llama No tanto la versión De las maquinitas Como la versión De consola Pero bueno Más de un villano Básicamente Era un boss final Este no sé Si se acuerdan De la saga De los The House of the Dead Bueno la diversión De PC Obviamente Es un poco más sencillo Porque ya El mouse Y a que me refiero Es el segundo Pero si La versión De Super satisfactorio El hecho De que Llegaras Ya al final De juego Con la versión De las maquinitas El canal Que era The Emperor Va a costar mucho Trabajo La Monster Sí De cual Este desgraciado El pego a ganarle De 1500 personas La verga No se acuerdan De que De que No es O sea Si jugué el juego Pero En las maquinitas Sabemos que no habré pasado El segundo Ah ok Ok Ah ya valió ver Ya hay zombies De El que yo De nos llegaron 1500 personas Por el comentario mío De Ya ve Con andarle diciendo Que me costaba Traba haciendo Era De las convenciones Fuertes ¿Cómo se llama? El anfibio Ah Y yo no Pero no participamos Algo me dice Que el centro De convenciones Se va a quedar Un poquito chico O sea Que le dabas En el centro De hecho Esa es la cuestión A la comisión De este mes De cada temporada Es tan grande Lo había memorizado Tanto que ya estaba En el Salvador De mi Pero es que de verdad Era un dolor De cabeza Y era una satisfacción Total ganarle Oye hubo una Justo me estaban dando Mi amigo Que fue disfrazado De Robin En el coliseo Porque a cada rato Trajeron algún Fue movido De forma muy errática Y que les dispararon En la cabeza Con su punto débil Si Perdón Esteban De luego me pregunta Por qué No The house of the dead ¿House of the dead? Es tu ex novio Ah chingo No 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 Nunca fue mi novio Pero que era un pretendiente O sea me lo cogí dos veces No tanto la versión De las máquinas Como la versión No 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 Por qué Qué pedo con el El fandom Wey Qué es esto Mira Mira Escargamos Bueno La edición de PC Obviamente Es un poco más sencillo Qué pedo con el Mouse No No hicieron un De el super ¿Qué pedo con el De llegar De llegar Al final de juego Con la versión De las máquinas le voy a mandar una imagen de un verdadero dolor de cabeza en The House of the Dead 2 y se llamaba Strange ¿de qué? creo que se ve a mi carnal jugarlo ¿sabes qué es lo gracioso? otro tema que estamos hablando serio ah ok ok de la muerte ¿ya hay zombies? dije yo de nos llegaron 1500 personas por el comentario mío por andarle diciendo por andarle diciendo a todos los demás porque estaban bajo su control ah pero no participamos algo me dice que se va a quedar un poquito chiquito con el tiempo de hecho esa es la cuestión la convención de este mes de esta temporada fue tan grande entraron alrededor de 1500 personas o sea hoy hubo una verdad me recordaste el juego de Deadpool hoy hubo una justo justo me estaban dando mi amigo que fue disfrazado de Robin yo lo jugué para la versión de 360 pero trajeron algún famoso el que tiene un gemelo mi papá por puro placer universitario esteban dice ¿por qué juegas ese juego? para ver si eso es novio no 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 nunca fue mi novio era un pretendiente oigan pero en serio no hagan lo que han hecho llegar a los 300 videojuegos y no saben que jugar ¿qué es esto? yo por eso tengo un canal es que a Chile ya está el huevo me da o más bien ya me llegó a la vez que de plano la machuca casi me quedó dormido una es la edad a ver miren le voy a mandar una imagen pues es que ya después de los 30 te casas más rápido que era un verdadero dolor de cabeza se llamaba gorrería de un controlador de tráfico aéreo de 50 años Shari nosotros no trabajamos creo que se ve a mi carnaz jugarlo ¿estabas que es lo gracioso? que cuando ya llegabas a los 30 regresaban que tu única trabaja es el de los burros que revivían a todos los voces menos a The Strange únicamente trabajas en un escritorio porque está muy perro güey pero estoy de pie todo el día de hecho hasta el propio te puedes parar todo el día exactamente revivió a todos los trabajos que estaban bajo su control el esfuerzo que eso requiere menos pero Strange no tenía conciencia me vas a decir que yo no tengo reforzo en concentrarme en el sagrado día ni modo Shari dile que era como el de los es lo que nos toca vivir a las bonitas y les mataba que son por él por esa razón no lo revivió además yo tengo que limpiar casas tengo que agarrer tengo que hacer la comida aparte mis diseños aún así recordaste el juego de Deadpool aún así juego de la misma a las 2 de la mañana güey yo también barro yo lo jugué para la versión de 360 yo igual y hago la comida de hecho yo soy el que prepara la cena casi siempre de mi papá por puro placer universitario oigan ya me acordé del otro bus que era de el oso perezoso el perezoso sí ya me acordé que bien se siente no vivir juntado de hecho oigan pero en serio no hagan lo que he hecho yo en mi vida juntarte tiene su responsabilidad de que vas a tener vas a estar más ocupado de lo que piensas mucho más ocupado como como es que a chile ya hasta mi hueva me da o más bien ya me llegó la viejez porque de plano por ejemplo cuando yo llegaba del trabajo yo pues me pongo a jugar y al rato me da un pinche sándwich a la verga no hay bronca ahorita es como una hora antes ponerme a ver que voy a hacer de cenar para cocinar que sea nutritivo a nosotros no trabajamos en un escritorio yo tengo que tu único trabajo es dibujar yo casi yo casi tengo que si tiene que traer verdura y tiene que o sea hago estoy de pie todo el día y de preferencia que quede un poco para mañana porque al día siguiente es el esfuerzo que eso requiere tú todavía piensas así yo de plano tengo que subsistir a base de pan café y de vez en cuando algo que me caiga ni modo porque de plano no traigo ni más ni en el trabajo de tanto punto coraje que me generan de hecho yo antes no comía pero ahorita si ya tengo que me sorprende que antes cuando no comía estaba más gordo ahorita ya bajé de peso fíjate que igual luego me doy cuenta yo de eso cuando me estoy cuidando a veces hasta subo más y de repente me da de que empiezo a comer a comer a comer a comer y 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 porque yo me preparaba todas mis comidas desayuno, comida y cena y comía bien y lo tenía súper regulado de hecho acuérdate que yo vas a estar más ocupado te estás yendo cuando teníamos 18 cuando tenía 23 de que yo controlaba todas mis comidas porque no tenía mucho dinero entonces tenía que que comía, cuánto me iba a durar y al rato me da hambre, me hago un pinche sal como suficiente para llenar pero no tanto como para decir que estaba desacreditando entonces estaba delgado y no, tú cocinar algo que sea nutritivo no mames y ese tiempo no fue cuando te fuiste yo no tengo mi ideología de cocinar algo que sea comestible no fue antes, de hecho cuando dejé de comer mis comidas porque después de eso fue cuando me volvimos a juntar toda mi familia cena bien, a malcomer de hecho dejé de comer y de preferencia de preferencia que quede un poco para mañana porque entonces malcomíamos malcomíamos todavía piensas así yo de otra vez yo ya no tengo que subsistir a base de pan, café entonces en ese momento y de hecho Puig se recordará de que en ese tiempo fue cuando no traigo ni madre te vamos a juntar las cosas que yo ya tengo dinero no pues consíguete 20 baros consíguete no sé cuánto y yo ok me sorprende que antes cuando no comía estaba más gordo ahorita ya bajé de peso bien mal fíjate que igual luego me doy cuenta yo de eso y cuando me estoy cuidando a veces hasta subo y de repente me da de que empiezo a comer a comer a comer y esas bajo de peso de que no es como que come a mucho pero por ejemplo yo antes tenía yo antes nada más cenaba y a veces comía no 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 de hecho cuando tú me conociste que yo en ese tiempo estaba más delgado y yo porque yo me preparaba todas mis comidas desayuno comida y cena y comía bien y lo tenía súper regulado eso de hecho acuérdate que yo yo hacía yo hacía no te estás te estás diciendo cuando teníamos 18 yo te estoy diciendo cuando tenía 23 de que yo controlaba todas mis comidas porque no tenía mucho dinero entonces tenía que que medir bien qué comía para cuándo cuánto me iba a durar sí y ese y ese para llenar pero no tanto porque ya no te puedes bailar tan fácilmente entonces como güey yo entonces me dormía a las 3, 4 de la mañana y al día siguiente me levantaba para trabajar y tú me estás hablando cuando tú y yo teníamos 18 güey ahorita no puedo dormirme a buena hora pero si no tengo un café al día siguiente me voy a andar de mal fue antes no fue antes de hecho cuando cuando dejé de comer no necesito café yo a mí antes el café no me hacía nada cuando o sea cuando te acuerdas cuando empecé a mal comer de hecho dejé de comer porque era o comer el sobrino o comer nosotros yo eso soy yo entonces pero ya con la edad con la edad ya no sabes de que una vez al día o sea entonces en ese momento ahí fue cuando y de hecho creo mi hija pero es que fue cuando le empecé a decir de que güey te vamos a apuntar no sé pero personalmente sí consíguete 20 barros consíguete no sé cuánto requiere concentración había veces que directamente ellos me invitaron a pedo o sea literalmente ahí sí nos empezó a ir bien mal güey bien mal entonces ahí fue cuando engordé cuando dejé de comer cuando dejé de comer y cuando lo único que comí era no 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 es el hecho de transportarte hacia el trabajo de hecho Shari o sea sí es cierto o sea no de hecho yo quisiera tener un home office en un futuro yo quisiera operar porque si yo pudiera tener un home office y tener la opción de volverme nómada digital güey al chile lo hago sí me gusta esa idea y si no por lo menos poder este por lo menos hacer nada más en home office pero pero este realmente ¿mande? luego mis eventos más fuertes son más convencidos ánimo sí pero son eventos son eventos que puedes son eventos que programas o sea son un evento cada tres meses o cada mes en nuestro caso y esa es otra la edad también nos pega salvo mis dos días de descanso fácilmente yo sí esa es otra yo tengo la ventaja que yo tengo semana y a la 10 me levantaba para trabajar y ya ni eso porque ahora yo no siento cansado pero me valía madres ahorita puedo dormir una buena hora pero si no tengo café yo descanso dos días pero realmente sí o sea en México está más perro eso de que te dan uno o uno y medio no necesito café sí yo a mí antes el café no me hacía nada cuando o sea cuando te acuerdas cuando nos conocimos Shari en ese momento el café me la ah sí yo pude tomar café y dormirme a los 5 minutos yo soy yo soy yo pero ya con la edad con la edad ya no se puede con la edad te empiezas ya empiezas a sentir el impulso que te da el café pues yo creo mija pero es que pues sí no sé no sé pero personalmente sí porque es que sí mi trabajo requiere concentración requiere diferenciar tu home de cuando estás trabajando de cuando no estás trabajando pero realmente sí es cierto que los del home office pasan menos estrés por todo lo que conlleva tanto ir al trabajo estar en el lugar lidiar con el jefe no 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 estar lidiar con el transporte público y hasta eso por ejemplo güey yo me muevo en bici desde hace años desde 2020 entonces ya ahorita de hecho yo quisiera no no estoy delgado porque si yo pudiera tener un home office y tener la opción de volverme nómada digital güey al chico lo quiera si me gusta esa idea y si no por lo menos puedo tener las piernas muy fuertes pero pero no es real estar parado en una posición por horas duele y duele mucho y los acaban los los tobillos de hecho cuando yo pesaba más un evento cada tres meses o cada mes yo estaba en plan de ya algún día voy a estar parado y se me va a romper un hueso salvo mis dos días de descanso pero o sea ya con el tiempo yo tengo la ventaja que yo tengo semana inglesa y ya ni eso porque ahora ya los ingleses trabajan cuatro días como tenía antes pero una así tengo que estar tengo que conseguir yo la ventaja que tengo es esa que yo descanso dos días necesito cosas especiales para que no o sea en México está más perro eso de que te dan uno o uno y medio un cafecito yo creo que sí lo amiguita como 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 me estás diciendo como me estás diciendo que voy a salir al mundo laboral y no necesariamente voy a trabajar de lo que me gusta y posiblemente voy a soñar con que lo voy a hacer pero hay una alta muy alta posibilidad de que voy a terminar trabajando con algo que no me gusta y que no voy a poder que tienes que saber psicológicamente diferenciar tu home de cuando estás trabajando de cuando no estás trabajando pero realmente sí es cierto que los del home office pasan menos es que me recordó cuando el papá de ti está formando en la fila y les pregunta ¿cuál es el juego? este es el juego lidiar con el transporte público y hasta eso por ejemplo güey yo no me voy a decir desde hace años desde 2020 entonces ya ahorita no estoy delgado delgado pero las piernas las tengo hechas las tengo bien macizas pero aún así como que duele güey el chiste es lo que me encanta más pero me estás diciendo literal desde el hecho de conseguir pareja lo cual es un sueño muy buscado no no es estar parado en una posición por horas tu güey le duele mucho y los los tobillos las rodillas de hecho cuando yo pesaba más tenerme los tiempos si me dolen las rodillas güey pero feo yo estaba un día voy a estar parado y es muy bonito pero un hueso en la pena yo estaba presentando a mi esposa pero o sea ya con el tiempo de hecho bajar de peso fue una de las mejores cosas que me pudo pasar y tienes que aprovechar el chile ya no sufrir tantos dolores como tenía antes pero aún así tengo que estar tengo que conseguir calcetines de presión tengo que conseguir necesito que no me afecte tanto eh mira lo único que te puedo lo único es un cafecito yo creo que si lo amerita tú estás joven yo a tu edad yo era de los que ya no me iba a casar de hecho todo el mundo se calcó ¿cómo que se casó antes que la vida yo era el que ¿cómo me estás diciendo ¿cómo me estás diciendo que voy a salir al mundo laboral y no necesariamente voy a trabajar de lo que me gusta y posiblemente voy a soñar con que lo voy a hacer pero hay una alta posibilidad de que voy a terminar trabajando en algo que no me gusta y que no voy a poder cumplir lo que quería una soledad extraña después de cierta edad y como que dices aquí no son las cosas bien yo quiero pero todo si te quedaste solo mucho tiempo sobre todo si te quedaste solo mucho tiempo yo estuve solo como 4 años desde mis 24 hasta mis 28 entonces este ya cuando ya te quedaste solo un rato ya empiezas a decir ay wey que es esto como que estoy estresado porque no tengo quien me quiera y que de hecho de hecho esta es la que me encanta más pero me estás diciendo que el hecho de conseguir pareja lo cual es un sueño muy buscado pero tenías que te mandara al menos un mensaje el mío no yo sé que yo sé que la historia estaba muy mal con él o sea yo sé que la historia estaba muy mal con él pero te pasaron esto o sea personalmente a mí mis 4 años ya después de un tiempo es muy bonito vale mucho la pena yo amo a mi esposa más que nada porque pero si te quita bastante tiempo personal y tienes que aprovechar el tiempo que tengas pero y si para eso te juntaste que bien se siente no haberme juntado lo único que te puedo lo único que te quiero te quiero yo a tu edad yo era de los que iban a casar de hecho todo el mundo se casó antes que todo para terminar una nota más alta yo era el que no me iba a casar o que me iba a casar hasta ya al final de todos mis amigos creo que fui fue el segundo o fue el primero el primero el primero el primero en casarme wey no se que paso de repente te entra uno que es es un jueguito 101% como que dices no tienes que pues nada más lanzas bolitas y vas acumulando números y ya yo sobre sobre todo si te quedaste solo mucho tiempo sobre todo si te quedaste solo mucho tiempo yo estuve solo como 4 años desde mis 24 hasta mis 28 wey hay uno hay uno que no se si ya cuando ya te quedaste solo un rato ya empiezas a decir el house flipper que es esto como que siento como que estoy estresado la música wey hay veces que estoy que estoy en mi trabajo y quiero relajarme porque estoy muy estresado pongo la música del house flipper pero no a ver está está muy padre literalmente estaba al otro lado del puto mundo pero tenías alguien que te mandara al menos un mensaje yo literalmente estaba yo sé que la historia estaba muy mal con él o sea yo sé que la música estaba muy mal con él pero te bajaron esto o sea personalmente a mí mis 4 años ya después de un tiempo si me empezaban a dolor si me empezaban a dolor más que nada la última vez que puse música del house flipper terminé colgando cuadros si te vas a quedar solo si llegas a creer que me iba a quedar solo yo no sé ese un soundtrack házmelo todos deprimidos la gente el wey el wey vamos a hablar de mis juegos favoritos un juego que te relaje hay uno que sí hice un gameplay de hecho de hecho hice un gameplay que se llamaba pasando el rato con anécdotas que se llamaba The Kingdom of Keflings el reino de Keflings uno que es es un jueguito 101% donde tiene este pues nada más lanzas bolitas y yo hace como un grande número si ya para como y ya de ahí tenías que completar una serie de como se llamaba de tareas para ayudar a los Keflings para hacer su reino y todo eso hay uno que no sé si los que tengan Game Pass jueguenlo el house flipper oigan ahorita ya vieron que salió la música que estoy en mi trabajo y quiero relajarme porque estoy muy estresado pongo la música del house flipper ah Legend está muy perra está muy padre ese juego no 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 es parecido llama mini world es una copia de White de Minecraft pero he visto mucho gameplay música para poner aunque curiosamente también hay otro juego que para mí fue relajante para ponerte a recoger tu casa y de hecho era misiones y era lo que como se llama este de Dragon Quest Builders 2 ah ese está perro la última vez que puse música del house flipper terminé colgando y de hecho es un es un es un todo bueno de Minecraft pero con los combates del Dragon Quest sí el mini world me recuerda un poquito a una versión un poquito más chibi de los juegos de Roblox porque siento que es esa temática un juego que te relaje un juego que relaje curiosamente también por la obra también creo que sí hice un gameplay de hecho creo que faltaba faltaba ibas a decir algo más ah sí había una había un comentario en el juego que me causaba gracia que decía me siento feliz de que todos estén medio matándose por hacer realizar un periodo del desgrupamiento pero si eso que eso quiere decir que puede trabajar el doble de duro lo chido era que utilizabas tu avatar de 360 para como su rojo gigante y sabes cuál otro está relajante pero también te puede estresar bien cabrón su reino y todo eso era bastante tranquilo y relajante era como Minecraft está muy relajante oigan ahorita que me dice Minecraft ya vieron que es muy chido sobre todo cuando no es Minecraft Mini World es una copia de Minecraft pero he visto mucho de hecho de hecho de hecho creo que en mi canal todavía hay una hay una este que era lo que como se llama este Dragon West Builders 2 de una de las veces que jugamos y creo que ahí ya sale el perro sí está muy bueno es que te invitamos sí de hecho es bastante divertido sí es como todo lo bueno de Minecraft pero con los combates de Dragon Quest de Dragon Quest güey tengo que aventarme la entrevista tengo que aventarme la entrevista de los juegos de la amorosa historia de cómo cree el Twitch por favor dije te obligamos a decir a la Ara por favor dime que en la entrevista dijiste a la Ara creo que ibas a decir algo más ah sí había un comentario en el juego que me causaba gracias que decía me siento feliz de que todos estén medio matándose por hacer realidad en el imperio del destripamiento pero si eso que yo estoy medio matándose eso quiere decir que pueden trabajar el doble de duro ah es en la rara pero que la va a ser de la Guzmán güey así de ah tú tienes razón güey sabes cuál otro está relajante pero también te puede pasar bien cabrón el Sea of Tips está muy relajante es muy chido sobre todo cuando vas con cuates es perro la entrevista ya la subí la primera parte subí la primera parte en mi página de Facebook que Charinocoa este también pueden checarlo en la página principal de Monster Tech y se ve toda la entrevista porque para eso de hecho tiene una segunda parte de hecho creo que en mi canal todavía hay una hay una este o sea se nos cayó el teléfono en ese momento un clip de una de las veces que jugamos Sea of Tips y creo que ahí ya sale Shari pues es que te invitamos este pues lo que es lo que es lo voy a buscar mi canal de Twitch que hoy ya es un poco inactivo pero pues yo creo que esta semana vuelvo a güey tengo que aventarme la entrevista en las mañanas de hecho ya la tengo guardada me tocó toda la semana de tarde ah por cierto pon lo que pon la imagen que subía a Whatsapp a huevo quiero verla por favor dime que la entrevista me dijiste a Ara Ara Shari Shari ya llevamos tiempo llevan llevan trabajando tiempo con nosotros di Ara Ara como se llama no y menos ahorita que subo la imagen para que veas lo que me hayan puesto de tu compañero en el juego de Gilder Stoss hazlo tú con tu voz visual es la rara pero con la base de la Guzmán güey así ahí pueden ver la entrevista que mencionó el podcast si vale la pena que lo veas porque está cagadísimo que cosa el juego o la entrevista las dos que quiera ver la entrevista literalmente me retaron a dibujar fue lo peor de todo en mi página de Facebook que es Arino y Coax también pueden checarlo en la página principal de Monster Tech se ve todo para eso tiene una segunda parte porque se nos cayó el teléfono cuando gusten lo que gusten ok ahí manejo envíos a toda la república mexicana con el estudio ya saben llaveros de vidín muñecas en llaveros en el canal de Twitch que ahorita está un poco inactivo pero pues yo creo que esta semana vuelvo a subir los videos pero en las mañanas porque de plano me tocó toda la semana de tarde aposito por a ver según yo tengo ya tengo algunas ideas de proyectos todavía no han concretado animados pero si se presentar algo pues estaría en el en mi canal así en este momento no sé cómo conseguir el link porque de hecho acá está el link de Charino definitivamente a ver aquí está aquí está para que veas lo que lo que puede que necesito armarme de valor para empezar con algunos de los proyectos pero si empieza a ver algo va a salir ahí en el chocolatero gaming y tengo una página de facebook que tampoco tenía un último proyecto que iba a subir hace algún tiempo pero me curie me curie y decidí que repare un perillo que se armó ahí era el chocolatero dibujo así como si vale la pena que lo veas porque de verdad está cagadísimo que cosa el juego la entrevista las dos espero que sea el incorrecto literalmente me retaron a dibujar fue lo peor de todo lo sabía me mandó un tutorial y Taquito ¿por qué todo ahora parece hecho para celular? con el estudio ahora lean lo que te pidió ahí mi tienda cuando gusten lo que gusten ahí está creo creo manejas envíos y manejo envíos de toda la república mexicana y aquí está ¿cómo se llamaba Taquito? con el estudio pero no estoy seguro creo que creo que se va a hacer desde mi perfil lo cual no va a permitir de entrar así que yo espero que funcione pero si o sea si algo subo si algo se arma va a estar en esas dos páginas no creo como se llama no suelo subir muchas cosas muy seguido pero si algo si algo aparece ahí va a estar a ver según yo tengo yo tengo algunas ideas de proyectos todavía no lo han concretado ni madres pero si se llega a presentar algo pues estaría en el en el como se llama en mi canal en ese momento no sé cómo conseguir el link porque y pues también ahí van a poder ver todo lo que es este todo lo que se nos sube definitivamente a ver aquí está aquí está el link este puede que necesito armarme de valor para empezar con algunos de los proyectos pero si empieza a ver algo va a salir ahí en el chocolatero gaming y tengo una página de facebook que tampoco le he subido tenía un último proyecto que iba a subir hace un tiempo pero me culie y no subirlo lo voy a subir después que repare un pedillo que se armó ahí era el chocolatero dibujo comics julio si vacaciones de verano pues espero que sea el incorrecto por chingado oh no oh no podcast en vivo o que obvio me mando un tutorial aparta que el chocolatero también venga vamos a ver que tantos kilos dejen que como se llama unas cosillas pero yo una vez arreglando unas cosillas les caigo por allá creo este ya si ya tengo ganas de ir wey ya tiene bastante que no voy tengo ganas de ir a comer allá wey no vamos pero no estoy seguro creo que creo que ese va a ser el ese va a ser mi perfil lo cual no va a permitir entrar así que yo espero que funcione pero si o sea si algo subo si algo se arma va a estar en esas dos páginas yo no creo como sea no suelo subir muchas cosas muy seguido pero si algo si algo aparece ahí va a estar si tienen preguntas o algo también como que está caído ya se recopieron ya se recopieron ahí está ok bueno a los que iba con esto la próxima semana vamos a volver a tener invitados vamos a tener invitados una de las finalizas del evento de la masacre de Drax y pues también ahí va una de las competidoras de Drax no me acuerdo como es el evento ahí me van a el canal de música pasión y una igual la ganadora de Screen Queen también del mismo evento de Drax así que va a estar muy interesante un muy buen proyecto para empezar el mes también para lo que el blog que se hizo igual de la final del evento se va a subir más acá oye el siguiente mes ya vienes el evento va a ser no mami mami si te ocupas algo de acrílicos veme diciendo de una vez mana de hecho lo más seguro es que si te voy a pedir que los vana así que con diseños aquí se acabó la cerveza ya no hay más cigarros así que podcast en vivo chale vamos a ver que tantos kilos bajó dejen que dejen que como se llama arreglo unas unas cosillas pero ya una vez arreglando unas cosillas les caigo por allá este ya si ya tengo ganas de ir ya tiene bastante que no voy tengo ganas de ir a comer allá no mames para que conozcan mi mi idea ya si es cierto ya vive esa parte si es cierto no me han invitado tú que no me preguntas no me llaman nada si es cierto ni no me han dado no me han dado un minuto y estábamos Gracias.